Bienvenidos estimados estudiantes y estudiantes, les habla su docente Enrique Alberto Guerrero Guzmán. Soy economista egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en mercadeo de la Universidad de Rosario, especialista en alta gerencia de la Universidad Industrial de Santander y magíster en administración de organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tengo una experiencia de 8 años como docente universitario en pregrados y en posgrados y también una experiencia de 25 años en cargos de dirección administrativa y comercial en empresas nacionales y multinacionales. Además, me desempeño como profesor de Economía de la Facultad de Economía en los espacios académicos Macroeconomía, Economía Colombiana, Administración Gerencial y Economía Gerencial. Nuevamente, estimados estudiantes, sean bienvenidos. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.